Que onda amigos, vamos a ver como podemos convertirnos en un jabalí o también podemos convertirnos en un lobo en nuestras partidas de Fortnite. Y bueno chamos, este truco es demasiado fácil, lo único que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Primero antes que nada tenemos que domesticar al animal en que nosotros queremos convertirnos. Ahora vamos a llevarlo cerca de un camión y vamos a poner un poco de comida cerca del camión y esperar hasta que el jabalí se ponga al lado. Ahora nos vamos a meter dentro del camión y esperamos hasta que el animal venga. Y giramos la cámara hacia enfrente y salimos del camión. Y como ves este bug ya está completado, ya somos un jabalí. No te olvides de dejar un tremendo like y una suscribida al canal si no lo estás para no perderte más cosas de Fortnite y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!